Hola chicas y chicos, soy Carolina Toala y esto es Campus Deportivo, un programa dedicado a la vida deportiva politécnica. ¡Bienvenidos! Hoy nos enteraremos de todo lo que ocurrió en la inauguración del Metro Politécnico, campeonato deportivo que agrupa a diversos estudiantes de las facultades del SPOL para formar los equipos de fútbol, de tenis, de boli y mucho más. ¿Qué les parece si nos enlazamos con nuestra reportera Priscila Rodríguez, quien se encuentra en la cancha y nos comentará todo lo sucedido en este gran día? ¡Adelante Priscila! Soy Priscila Rodríguez, reportando desde este hermoso día, donde en pocos minutos daremos inicio a la inauguración del Campeonato Metro Politécnico. Así que acompáñenme a conocer a los equipos que van a participar. ¡Vamos! ¡Eso, Mane! ¡Eso, Mane! ¡Eso, Mane! ¡Eso, Mane! ¡Eso, Mane! Yo estoy muy segura de que voy a ganar. Esta barra está a lo máximo y yo sé que voy a ganar. ¡Higit! ¡Hurra! ¡Higit! ¡Hurra! ¡Higit! ¡Hurra! ¡Higit! ¡Hurra! ¡Robotín! Y como la unión hace la fuerza, eso es lo que estamos. Si somos una familia y somos bien unidas, salimos adelante y conseguimos todo lo que queremos. ¡Gracias, Natalie! ¡Que viva el fútbol femenino! ¡Viva! ¿Les puedo hacer una consulta? Este nombre tan particular, ¿de dónde lo sacaron? De la colinadora de la equipo. De la colinadora de la equipo. De la colinadora de la equipo. Ahí está. Mamiel. Ah, Mamiel, sí. ¡Vamos, Mamiel, sí! ¡Vamos, Mamiel, sí! Nos conocemos desde el PRE, somos un equipo que jugamos juntos, tenemos técnica, tenemos partidos, partidos jugados, pero esperamos que lleguemos a la final y ganemos. Bueno, esto fue todo desde la previa de la inauguración de los Metropolitécnicos, ahora vamos a la cancha. ¡Vamos, Mamiel, sí! ¡Vamos, Triple E! ¡Vamos, Triple E! ¡Vamos, vamos! ¡Ya tengo que abogar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la expectativa de este evento de vida, un metropolitécnico, es muy chévere. La participación de los equipos, sus madrinas todas muy guapas, los equipos muy informados. Espero que así como participen, así también participen en los campeonatos y jueguen bien. Son algunas disciplinas deportivas, boli, básquet, judío. Entonces lo que nosotros hacemos con este campeonato, con este metropolitécnico en sí es hacer como que un preámbulo para que los chicos se integren a las selecciones. O sea, para que los chicos estén interesados en participar y ser parte de la selección. Claro que no solamente uno viene a la escuela a estudiar, sino que también viene a practicar y a realizar deporte. Entonces, en sí, eso es el metropolitécnico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las Poles del campeonato metropolitécnico tiene nueva representante y su reina es... Janine Meina. Janine, ¿cómo te sientes de haber ganado? Muy emocionada por haber ganado. Claro, todas las chicas estuvieron muy lindas, preciosas, ¿para qué? Pero como ya saben, escogen a la mejor. Mil felicidades Janine y espero que representes muy bien el campeonato. Te vemos también en la clausura. Muchas gracias. ¿Y ahora qué? ¿Van a dar duro buena competencia? Por supuesto, de hecho somos el equipo bicampeón. Vamos por la tercera estrella y vamos a defenderla en esta oportunidad. Ay, felicidades, entonces espero que así sea. Mucho gusto y muchas gracias. Encantado, igualmente. Una barra para PESPOL. Un, dos, tres. ¡APESPOL! Un ratito, vamos con mi equipo. A PESPOL. ¡APESPOL! 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 Eso fue todo chicos. Espero que les haya gustado la inauguración tanto como a mí. Los espero en el próximo capítulo de Campus Deportivo, en donde conoceremos los resultados por cada deporte. Soy Carolina Toala, hasta la próxima. ¡APESPOL! 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 ¡APESPOL!